Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un tutorial de cómo instalar las carreras personalizadas en Grand Theft Auto V Bastante gente me lo ha preguntado y bueno, el otro día me enseñaron Y digo, pues vamos a compartirlo, sé que mucha gente lo ha subido, pero hay gente que no lo ha llegado a ver Y bueno, vamos a ver esas carreras personalizadas de GTA V Tenéis que venir al Social Club, todos conocéis la página de Social Club si tenéis GTA V La dirección es es.socialclub.rockstargames.com Pero que bueno, si ponéis en Google Social Club os va a salir Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues venimos a la página, venimos a Juegos Elegimos Grand Theft Auto V y entraremos en la zona de Social Club de Grand Theft Auto V Nos venimos a GTA Online, la verdad que es muy muy fácil Y aquí nos salen ya las listas de carreras ¿Qué hay que hacer cuando llegamos aquí? Por ejemplo, yo tengo bastantes instaladas Por ejemplo, esta Unspoken Ouch Tenemos aquí, quitar del juego, eso es que la tengo instalada Vamos a buscar una que no tenga instalada La verdad que he hecho bastantes He puesto bastantes y bueno, vamos a ver Aquí las más chulas, que son estas del aire Por ejemplo, esta, no sé si la tendré No, esta ya la tenemos Esta también, ojo Por ejemplo, esta IAA Building Jump ¿Qué os gusta esta? Que veis aquí 62.000 me gusta 19.000 no me gusta 147.500 partidas jugadas Aquí os sale el mapa de cómo está hecha De por dónde va la carrera Y aquí os sale alguna imagen que otra Pues simplemente tenéis que hacer así Ojo los coches, ya están pitando para hacer la carrera Simplemente tenéis que darle Añadir al juego Añadido correctamente Ya la tenéis en el juego Os vais al GTA Online Y la tendréis Luego, por ejemplo, tenéis IAA Building Jump Esta es la que hemos puesto, perdón Ojo Luego, por ejemplo, tenemos esta Ya la tenemos Vamos a ver las que no tengamos Ojo, vamos a buscar esta Unspoken Ouch Añadir al juego Y bueno, ahora nos vamos a ir al juego Y vamos a ver A ver cómo se entran en las carreras personalizadas Para que lo veáis todo claro Ya sabéis que, bueno Entráis aquí Las enviáis al juego Y ya las tenéis Vamos al juego Y a ver A ver qué tal Y bueno chicos Pues ya estamos en el juego Vamos a ver Cómo se meten esas misiones Esos mapas Que hemos puesto de carreras Venimos al menú de pausa Nos vamos al online Actividades Actividad rápida Jugar a carrera No, así no era Perdón Ojo Jugar actividad Ahora sí, ahora sí Me he quedado en la mierda Vale chicos Repetimos 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 Bueno, pues entramos en modo De pausa Online Actividades Jugar actividad Que le he dado actividad rápida Me he quedado rayado por eso Marcadas Y aquí tenemos Las carreras Aquí tenemos Todas las que hemos descargado Todas, todas, todas Como podéis ver Tenemos Insane Rams Y esta es una de las que habíamos instalado IAA Building Jump Que bueno, vamos a entrar Vamos a verla Ojo Vamos a ver qué tal A ver la valoración que le podemos dar Esa carrera Bueno, voy a mirar en la web Y tenía 62.000 me gusta 19.000 No, me gusta Y 147.000 Partidas jugadas O sea que Yo creo que la gente La ha dado chicha Bueno Confirmamos ajustes Tal cual Jugamos Seguro que quieres iniciar Esta actividad por tu cuenta Si Perdón Y como podéis ver Pues podemos elegir Coche Vamos a elegir El centorno Y Continuar Vamos allá Listo Y bueno Pues vamos a ver Qué tal es la carrerita A ver Si os gusta La verdad que hay Muchísimas Hay Cientos, miles Y Bueno Pues vamos allá Ojo Vamos Bueno Comenzamos la carrera Ojo Este coche La verdad que se me va bastante Ojo Vamos 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 Por aquí Bueno la liamos parda Recuperamos rápido Ojo Ojo Vamos La verdad que está bastante Correcta Esta pantalla Por ahora Luego empezarán las locuras Supongo yo Porque salían ahí Bueno Ya se llama Saltos Building O sea que Ojo Hay algunas Pues que son muy valoradas Y a lo mejor Bueno ya empezamos Ojo Primer salto Nos hemos pasado Pero tres kilómetros Y medio Pero bueno Es por aquí Pues no No es por aquí La verdad que no No lo entiendo Porque hemos Acabado ahí Mejor tendría que saltar Hasta Hasta tomar por saco Bueno chicos Pues ya veis La verdad que algunas Son un follón Yo creo que los dislikes Pues se los llevan por eso Deberá de estar Ahí arriba Si Está ahí arriba Como podéis ver Habría que haber seguido La línea esa De saltos Y poco más Chicos Ya veis Las carreras Pues hay algunas Pues bastante complicadas Si sois novatos Como yo En Grandefauto Pues os costará bastante Como podéis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojo 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 que era aquí Ahora no podemos pasar Vamos a observar Por aquí Yo creo que sí Vamos a intentar subir La verdad La verdad es que Nos hemos pegado Un salto De la hostia Y lógicamente Pues la hemos liado La he liado Como podéis ver Vamos Ahí estamos Vamos a intentar Darle la vuelta Así A ver si A ver si Ahí estamos Arriba Vale Ahí lo tenemos Ahora sí Chicos Ya veis Esto es bastante Complicado Ojo Ojo Ya sabéis Yo soy cojo Si me seguís De FIFA Pues ya sabéis Que soy cojo Pues imaginaros En esto Vamos a intentar Ponerlo recto Vamos Vamos Ojo Si es que Es la mierda La verdad es que Es complicado Es complicado Es complicado Yo a esta le voy a dar Like Pues la verdad Están muy curradas No vamos a decir Lo contrario Ojo Vamos Vamos Ay Dios Es que los containers Están mal puestos Bueno Por lo menos Estáis viendo Tutorial y carrera Cojo carrera Ala Toma por culo Madre mía En la mierda Bueno Me he suicidado Vamos a reaparecer A ver donde cojones Reaparecemos Bueno Pues lo Lo hemos conseguido Reaparecer aquí Por lo menos No nos Venga va Vamos a darle ahí Ojo Vamos Con lo bonito Que es el coche Lo estamos dejando En la mierda Ala Bueno chicos Pues yo voy a seguir aquí Probando A ver si Encuentro al cabronazo Que ha hecho esta partida Espero que os haya servido El tutorial Si lo sabíais Pues mira Espero que os guste el vídeo Darle like Apoyar a este canal Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis Que tenéis un enlace Para comprar juegos Super baratos Adiós Adiós Adiós